Y hoy tenemos aquí otra cosita más. Tenemos el Predator. No, esto es de Acer. ¿Es de Acer? Ah, vale. Acer Predator. Vale, vale. Acer Predator. Este es el proyector gaming de Acer. Madre mía los hercios. ¿Cuántos hercios tiene? 240. 240 hercios. Madre, que los parió, tío. ¿Y HDR10? ¿4K? No te chives las specs. ¿Me estás preguntando? ¿Me estás preguntando? Bueno, este viene ya directamente... Vale, gracias. Tienen una mochilita, ¿no? A llevar todo a las casas de los colegas y darles envidia. Oh, está guay, ¿no? Bueno, la mochila no está guay. No me gusta mucho. Una mochila de Acer. Una mochila bastante... No es Predator. Una mochila o Predator, exacto. Claro, es que después del cubo ladrico este... O sea, está bien, pero claro, después de ver la edición limitada... Está bien. Es adecuada. Funcional. Pero no es... Yo creo que esta no es la caja oficial del producto, igualmente. Y es... Pero está guay que... Oh, oh. Ah, vale. Esto cambia. Ok. Aquí tenemos el proyector de 240 Hz de Acer Predator. Un proyector bastante gamer. Sí. La verdad que es el proyector más gamer que he visto, porque normalmente los proyectores son como tofeos, ¿sabes? Sí. Parecen microondas pequeños. Sí, exacto. A ver, este tampoco es que sea la edición especial Diablo Inmortal de los proyectores, pero está bien. Bueno, pero la temática y eso está chula. Tiene rollo, tiene rollo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Uf. Vale, bueno. ¿Cuánto crees que vale? A ver. A ver, los proyectores son caros en general, ¿eh? Los proyectores suelen ser caritos. Estos 4K y estos eran 1.500. ¿Es 4K? Es 4K. ¿Es 4K 240? Sí, sí. Es bastante bestia, ¿eh? O sea, normalmente los proyectores gaming que yo he probado son 1.80-120. O sea, el último que probé gamer, que tengo un vídeo en el canal, era 1.80-120. Y ya me parecía una locura. Bueno, pues cuesta 1.424 euros. Me ha ido 70 euros, ¿eh? ¿Cuánto has dicho tú? 1.500. 1.500, pues sí, sí. Habrá que verlo antes de juzgar. Y vamos a montar, yo creo que desde aquí, desde aquí proyectará. Sí, ¿no? Vamos a probar el proyector, ya lo tenemos aquí, a ver. Claro, es que este no es... Ahí está, ¿lo ves? Buah, pero ¿cuántas pulgadas tiene esto, tío? 800. 800 millones de pulgadas. Igual es que es como para poner en el suelo, ¿no? Es como que apunta muy arriba. A ver si arranca. Lo he puesto aquí en el suelo, que creo que en el suelo, o sea, está como pensado para ir en el techo, a una distancia relativamente corta. Está muy bien, es de tiro medio, por lo que veo. Ya está, ya está, gente. Ah, no se ha roto, ¿eh? No se ha roto. Mejor. Quiero ver el tamaño de la pantalla, ¿sabes? ¿Cómo puedo regular el tamaño y todo eso? Claro, porque ahora estás viendo el Android que lleva. Sí, no, no es por eso. Quiero ver cómo... A ver, vamos a cambiar el source y ya está. Sí, sí, tiene apetoide, tío. ¿Qué es apetoide? Una tienda de aplicaciones externa a Google. Vale, vale. Está petada de malware y de barbaridades. ¿Sí o qué? Sí, sí, claro. Petada de barbaridades. No está nada firmado, entonces ahí te puedes bajar juegos pirata. Es como cualquier cosa que hay ahí, ¿no? Es como Softonic. Vale, entiendo. Bueno, uf, Softonic. Sí, sí, te he tirado alto, ¿eh? Softonic es la basura, ¿eh? Sí. Y lo buena que era, ¿eh? Softonic. Softonic, buena. ¿Cuándo ha sido buena? Hace 25 años. Hace 40 años. Cuando internet iba en 56 casas. Vale. Ahí estamos, gente. Ahí estamos. Guau. Ahora sí. Ahora sí. Guau, se ve de puta madre, ¿eh? Me acabas de quitar. Oye, oye, ¿y esto me lo dan o lo tengo que devolver? Lo cambio el de arriba. Mañana lo cambio el de arriba. Esto como siempre. Tú te lo quedas y esperas que te digan algo. No, el monitor de Corsair me lo han quitado ya. Es de lámpara, no es láser. Hay otros láser que, bueno. Buenas, Nate. Un saludo. Que he cambiado esta John Wick jajajaja menor que 3. ¿Menor que 3? Lo mejor es menor que 3. ¿Cuántas pulgadas tendremos ahora? ¿200 habrá ahora? Sí, 200 o sí. Madre mía. Se dice rápido. ¿200 pulgadas? Sí, sí, sí. 200 pulgaditas. Igual para ir a 240 es lo que han dicho, que va a 1080, ¿sabes? Puede ser que tenga trampa. Puede ser que tenga trampa al monitor. Pero bueno, preferiría jugar a 1080, a 240, que a 4K en un proyector. Porque el 4K en un proyector normalmente no es una locura. Vale, manual. A ver, vamos a ponerlo a 1080, a ver qué pasa. 1920x1080, conservar. Voy a poner a 100%, que es lo recomendado, según esto. Y vamos a ver ahora a cuánto me deja ponerlo. Hasta 240 Hz en 1080. Vale. Y ahora me deja subir a 240, ¿eh? Ahora sí. Sí, es lo que están diciendo aquí. 4K 60, 240 en 1080. A ver, Arturo, mira por ahí. A ver cómo se te ve. Están, Nate, te están preguntando por el café. ¿Qué es el café? Que hagas un vídeo del café. ¿Cómo? Venga, QuakeRTX en la pared de mi estudio. Vamos allá. Con el proyector 4K, 240 Hz. Claro, el tema es ese. No era 4K, 240 Hz. Es 1080, 240 Hz o 4K, 60. No me parece mal. Ya me parecía raro a mí. Me parecía raro porque pocos monitores hay en el planeta. La caja ponía eso, pero claro, era un poco trampita. Pocos monitores hay en todo el planeta que puedas jugar así. Sí, sí. O sea, literalmente, literalmente, ¿eh? Tío, la latencia. No existe la latencia, tío. Hard Nightmare. Guau. Guau, estoy loco, tío. Estoy jugando en mi pared. Me estoy demasiado emocionado. No puedo conmigo. Pues está clavado a 240. No, pero eso no son los FPS, ¿no? Guau, tío, cómo se ve esto. Dale al comando. Tío, cómo se ve. O sea, mi yo de 10 años ve esto ahora. Le da un infarto. Un infarto hubiera muerto. En su pequeño corazoncito. Hubiera muertito ahí. Hubiera tenido un infarto. Tío, esto es muy loco. En lo que estoy haciendo ahora, es muy loco, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, tío. Estoy flipando, ¿eh? Vas todo follado. Yo creo que alguno va a vomitar, ¿eh? Viendo el directo ahora. Bueno, que vomite, que vomite. Va a dar la pena. ¿Probaste si a 2K te da 120, tío? Sí, sí, luego... Pero no lo probé a 2K. Pero es mejor así, o sea, es mejor así. Qué mareo, ¿ves? Se están mareando. Tenéis que moveros con la pantalla, gente. Es que antes los shooters mareaban. Eran frenéticos. No es como ahora, que... Fortnite, no tengo sangre. Ahora vas en raíles. Aquí, mira, en esta época de los videojuegos... Mira. Aquí hay un chirriado. ¡Dios! Arturo, prueba esto, tío. Está muy comapo. Ven. ¿Vale la pena? ¿El qué vale la pena? ¿Qué ha dicho que vale la pena? Probando vale la pena. ¿Vale la pena el proyector? Pruébalo tú, Arturo. Dime qué te parece. ¡Pam! Me encanta romper ese espejo. Pruébalo tú. 1.440, 144 vercios. Lo vamos a probar ahora, a ver si se puede, ¿eh? Estaría bien también, ¿eh? Estaría bien. ¡Muere! Tiene mods. Se ve increíble, claro. Es la versión Ray Tracing, con RTX, de Quake 2. Se ve muy bien, sí, ¿eh? La verdad que es bastante flipante. Tú sí. ¡Oh! Me has dejado jodido de vida, ¿eh? Ah, y además está en Neymar. Vale, vale. Pero se ve muy oscura, ¿eh? Muy, 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 muy oscura. Pero... ¿Sí? ¿No es mejor esa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, vale. Ah, está bien, está bien. Ahora mismo está bien. Que te has viciado, ¿eh? Aquí está guapo jugar en una pared. Está guapo. ¡Eh! Ese cabrón ha revivido. Ah, vale, que han venido los de atrás. Está jugando en la puta pared del estudio, tío. Flipa, ¿eh? Venga, déjame jugar, que me ha molado mucho. ¡No, no, no! ¡Espera, espera! Que me voy a meter por las catacumbas. Es que están muy guapos. Las catacumbas. Y además se nota... O sea... Mira, mira, mira el RTX. Mira, mira cómo ilumina. Es que quería venir aquí. Es que no es como arriba, ¿sabes? Que arriba está el proyector en toda la pared, que es más o menos como esto. No tiene nada que ver. Pero no va a 2,40, ¿sabes? Es que parece que está en una pantalla. Y eso, que tenemos los focos y por ahí, que si esto estuviera completamente apagado... Cyberpunk 2077, ¿o qué? Venga, vamos jugar, Cyberpunk. No se puede sincronizar, me da igual. ¿Qué vas a sincronizar? A ver. Comparado con una tele esto. Hombre, es muchísimo más grande que cualquier tele que has visto en tu vida. Esa es la diferencia principal. O sea, ahora mismo esta pared... O sea, mirad. Yo he lao casi al jugar, ¿eh? Yo y al tamaño de la pantalla. Somos PJs ahora. ¿Se me ve o no? Mira, estoy dentro de Steam. Llegas a la mitad, ¿no? A la mitad. Pasando a penita a la mitad. Apenas pasando a la mitad. Apenas pasando a la mitad. O sea, tú que mides dos metros... Exactamente. Yo mido tres. Sí, o sea... Como los estándares de aquí. No hay teles así. No hay teles así, básicamente. El rollo sería ese. Y menos a 240 Hz, que esa es otra. Sí, exacto. Es que... Es que esa es otra. Es que esto es una locura, tío. Dos youtubers por uno y medio. Sí, es la medida que estamos haciendo. Sí, más o menos. El arranque. La música mola un montón, tío. A ver si existe ese cable. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Y menos por 1.400. Sí, claro. Es lo que dicen. Que por 1.400 euros no tienes ninguna pantalla que haga esto, pero ni de lejos. Claro, claro. Exacto. O sea, realmente el precio viéndolo... A ver, es una rareza, ¿eh? Necesitas tener una pared de tu casa entera. Sí. De... Claro, aquí si estos son 6 metros de pared, debe ser un poco más de 3 metros el predictor ahora mismo. Activen Windows, activen Windows. No, hombre, no. No lo hagas porque no paran de echar cheers de que actives Windows. Pero ¿sabes que por ahí...? Pero cheers no están mandando. Yo no escucho mandando. Ah, vale, es verdad. Están mandando chats destacados. Son con puntos, ¿no? Sí, sí. Sí, son como... Vale, vale. Con puntos del canal. La resolución aquí... 1.400 euro-dólares. Ponlo a... A 1.080 como mínimo. A 1.080 como mínimo. Pero métele ultra todo. Psycho. Hombre, claro. RTX Psycho. Pero que si es una 4090 con un 13.900K, aquí puedes ponerlo... Vamos. Quiero que le evite de la ventilación. Cuida aquí. Dale a... Y se puede subir más aún, ¿eh? Sí, dale a... Del SS, ponlo en calidad. No, SS, a tomar por culo que SS ni pollas, tío. Y baja más para abajo que... Eso es para... Ahí, ponle... Ahí se puede subir más aún, Demencial. Demencial es... Bueno, sí, Psycho en inglés. Del SS ni del SS. Y ahora en vídeo, a ver qué opciones hay para los hercios, más que nada. Sincronización... Vale, desactivada. No, los hercios serán los máximos. Vamos, se quita, tiene su rollo, ¿eh? Sí. A ver, de sonido, el predictor... Bueno... No, no es... Está, pero por estar. Es para meter unos altavoces... Unos 5.9 como he comentado antes. A ver, si tienes una casa para meter esta pared gaming, una pared gaming entera en tu casa, como tenemos ahora... Yo tiraría más incluso... Incluso tiraría más de unos cascos buenos y así no molestas a nadie. No sé, yo es que soy más de no molestar. Hombre, pero con esta pared en tu casa molestas a alguien seguro. ¿A quién? Hay alguien que el vecino está en su casa y dice, estoy molesto, pero no sé por qué. Y es porque estás jugando en la pared del otro lado. Estás gozando demasiado y le llega la envidia. Sí, sí, sí. Esta versión nunca la he hecho. La del nómada. Es la más chula, ¿eh? ¿Es la más chula? Sí, porque tienes carreras con coches y por ahí... ¿Cómo se ve este juego, tío? Flipas, ¿eh? Te paso una clave para Windows. Te están diciendo que te pasan una clave. Vale, vale. Díctamela y yo la pongo. La van a robar si la ponen en el chat. El mejor fondo para poner un proyector, blanco. Ah, display HDMI. Te da más luz. ¿Eh? Preguntan por el mejor fondo para poner... Gris. Gris o blanco. Gris, gris. ¿Gris? ¿Cómo lo tienes o menos gris? Hombre, lo que tengo es lo mejor. Vale. ¿Lo tiene Nate, es lo mejor o un gris? No, no, blanco. Ya lo estudié así para que fuera mejor. Pensaba que blanco, tío. No, no, no. Gris es mucho mejor. Porque... No sé cómo los colores. En blanco, digamos que cuando brilla mucho la pared blanca, la parte blanca hace como halos. O sea, es como que el negro no se ve tan negro. Gris es como que nivela mejor el contraste del proyector. Vale. Se ve de coña. Bueno, ya os lo ha explicado el profe Nate. Mira, mira cómo se ve eso, tío. Si parece que estoy jugando con un capturadora. Bueno, ahora ya no tanto. La verdad es que se ve muy bien, ¿eh? No noto que estemos viendo una pantalla de proyector difuminada con pérdida de colores y demás. Flipas, tío. Y eso que tenemos los focos delante que quitan. Mira el gatito. El perro es un perro. Venga, arranca el motor. Arranca ahí. O sea, hay que hacer un mod de Cyberpunk que sea un coche con ordenadores dentro. ¿Qué dicen por ahí? Están muy pesados con lo de la clave, tío. Bueno, que me la pasen. Yo la pongo, ¿eh? ¿Me la han susurrado o qué? ¿Tiene G-Sync o FreshSync? Creo que nada de eso. No, sí que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Y VRR también tiene. Variable Refresh Rate. Sí, para la PlayStation 5. Es que tiene un modo para consola también. Sí, claro. Para la PlayStation 5. Sí, bueno, me lo voy a bajar, tío, porque está súper alto y… 4.000 lúmenes. Uf, como está hasta 40-90, ¿eh? Hasta está… ¿Qué? Está… Mira, toca, toca. Está gozando, ¿no? Toca, toca. Que no la veo, no quiero meter el dedo en… Hostias. No está mal, ¿eh? No está mal. 65 grados, te diría, ojo. Sí, sí. Sin cables, altavoz de 10 vatios. Preguntáis por un altavoz, 10 vatios tiene. Y el mando de instancia es antimicrobiano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Antimicrobiano? Lo puedes chupar. ¿Se lo han mandado antes a alguien? Seguramente. ¿Sí? Pues ha chupado ahí la mano de otro youtuber.